Salieron de su escondite. En una rápida acción, la policía ingresó al exterminal de Fiori, cuyo recinto se había convertido en la guarida de delincuentes, que se dedicaban a asaltar a los vecinos de las urbanizaciones Fiori, Los Jardines y Palau, de San Martín de Porres. Quienes vieron esto de cerca con alegría, fueron los vecinos que pidieron que este lugar sea utilizado en beneficio de la población. Hacemos un llamado al señor presidente Vizcarra, al Ministerio del Interior, al ministro de Salud, que por favor nos ayuden, queremos construir acá un centro de salud. Los cuerpos cercenados, no hay que olvidarnos, que eso fue un trauma a nivel nacional. Los vecinos viven aterrados no solo por los asaltos de los que son víctimas y que les han quitado la tranquilidad en sus vidas, pues desde que se hallaron los cuerpos cercenados de dos hombres en septiembre del 2019, en este lugar no pueden dormir tranquilos. Ahora están tomados por los delincuentes, fumones, gente de mal vivir. ¿Hace cuánto está así esto? Esto debe tener más de 20 años. ¿Y nadie le da solución? Nadie le da solución. Ni San Martín de Porres ni Lima accionan para que esto se convierta en algo que sea de utilidad para los vecinos, para los adultos mayores, como un centro de salud. Hoy la policía quemó todos los objetos que eran utilizados por estas personas para vivir al interior de este lugar, lo que hizo que estos tipos salieran corriendo de allí. Ahora los vecinos piden que haya mayor vigilancia en el lugar y que se evite el reingreso de personas de mal vivir a este recinto. Gracias.